No, 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 no Los chamanacos, bienvenidos a otro video, un feliz domingo de Summersland para todos Como ven en el titulo vamos a hablar un poco de lo que fue NXT TakeOver Toronto la noche de ayer Vaya noche la de anoche, de verdad que una de esas noches donde uno esta feliz de ser Fanatico del Wrestling, NXT nos dejó un sabor de boca tremendo Creo que voló las expectativas de todos los que estábamos viendo este espectáculo Tres horas llenas de buen wrestling, no creo que haya queja de ninguna forma Pero vaya, vamos a analizar parte por parte lo que fue el espectáculo Arrancó con la lucha en pareja, sí, en On The Spirit Era contra Street Profit Street Profit se puso los pantalones y demostró que ellos no son unos aparecidos Ganaron la lucha, una lucha muy buena para abrir un TakeOver fue tremenda Ya esto es como una tónica de que las luchas en pareja abran este tipo de espectáculos Se han dado a conocer fuerte en SmackDown en Raw Ahora con esta victoria tremenda sobre On The Spirit Era De verdad que ya dejaron plantado de que ellos van a ser los campeones por buen rato Quien sabe si hasta el próximo TakeOver La gente los ama, los adora, de verdad que son una pareja muy buena, tremenda química Bobby Fish, Kyle O'Reilly, de verdad nada, nada que discutir Hicieron un buen trabajo Bueno, no podían ganar Yo quería que ganaran, pero digo, las cosas así son La lucha estuvo muy buena, que es lo importante Luego de eso vimos, señores, yo creo que la mejor lucha femenina en lo que va del año Y me atrevería a apostar que de los últimos años Porque yo hace rato no veía una calidad técnica tan grande en una lucha de mujeres Candice LeRae y Eiyo Shirai hicieron de verdad algo impensado Nos dieron, yo creo que esta lucha debería ser de 4.75 a 5 Y yo le daría 5 estrellas de verdad Porque no dejaron ni un momento de batallar las secuencias que hicieron Vaya esto, yo tengo que felicitar de verdad al productor de esta lucha Porque las chicas se esmeraron, hicieron todo, toda la secuencia, todos los movimientos salieron perfectos No hubo ni un error, si pudo haber un escaso, pequeñísimo error Sería ya criticarlo demasiado Por ahí también vimos la triple amenaza, Belvington Dream, Roderick Strong y Pete Dunne También una tremenda lucha, fue jocosa Hicieron todos los movimientos que pudieron hacer No dejaron nada a la imaginación de verdad Al final triunfa a Belvington Dream Venciendo a Pete Dunne Creo que con esto trataron de rescatar un poquito a Roderick Strong Porque ya viene de dos derrotas consecutivas Una tercera hubiera sido algo malo para su personaje Pete Dunne hizo el sacrificio Está muy bien El final fue inesperado Porque hasta donde yo llegué a pensar Yo digo, ganó Strong Hasta que viene volando Belvington Dream Y se lleva la victoria Súper oportunista El personaje de él, aunque un poquito exótico Un poquito así como que fuera del ortodoxo A la gente le encanta Y eso es lo bueno de NXT Que la gente no recrimina ningún tipo de personaje La gente si se identifica con él Lo apoyan Y Belvington Dream es un personaje En todo el uso de la palabra es un personaje Por ahí la lucha De repente la más floja Como siempre ya lo habíamos dicho Fue la de Mia Jim con Shaina Baszler Yo le soy sincero No puedo hablar de la lucha Porque yo no la vi En ese momento aproveché para hacer otras cosas Así que luego vi los comentarios Y vi que estuvo floja Que no era lo que se esperaba Pero normal Ya nosotros habíamos dicho Que esa lucha iba a ser así Tú sabes lo que pasa cuando no te suscribes a este canal Suscríbete ya Ya nos venían preparando Para lo que era El main event Señores y de verdad Que la trilogía de Icargano y Cole También ha sido la mejor De los últimos años Yo creo que Todos veníamos esperando Esta lucha Veníamos esperando Este desenlace Y wow Fue tremendo La manera en que En que conectaron Las tres estipulaciones Del Wrestling Clásico Del Street Fight Y luego del Del No Escape From The Cage Fue tremendo Yo no pensé Que Gargano Se iba a descalificar El mismo Luego rinde A Adam Cole Y al final Con ese spot Desde la mesa Arriba De lo que era La estructura metálica Cole gana De repente Lo hicieron así Para proteger Un poquito a Gargano Porque si vieron Los dos cayeron Y bueno Que suerte la de Cole Que logró cubrirlo De verdad que Yo no tengo que Esta lucha Tiene que ser De más de cinco estrellas Y si lo lograrían Harían historia Así que esperaremos El jueves Que salen las calificaciones Para ver Este Para ver De verdad Como se hace la historia Tres luchas Y yo estoy seguro Que esta va a ser Cinco estrellas Al final NXT como les digo Nos deja Una emoción Muy grande Nos deja Con ganas De ver más Este tipo de espectáculo Es lo que la gente Le encanta Lo que el fanático Siempre Siempre espera De la marca dorada Y nunca decepciona Hoy es Somersland Ya saben Vamos a ver Que clase de espectáculo Nos trae la WWE Pero bueno Me voy despidiendo En este video Déjenme acá Sus comentarios Cuál fue su mejor La mejor lucha Para ustedes En NXT Takeover Que les pareció El evento completo Déjenmelo aquí En los comentarios Nos estamos viendo Entonces en un próximo video Les mando un saludo Y un abrazo A todos